Producciones musicales del Pueblo para el Pueblo Más que una voz, un sentimiento Cantas, Lucero de Ancomandas Ay serena, ay serena, ay serena, ay serena, ay serena encantadora, ay serena Ay serena, ay serena, ay serena, ay serena encantadora, ay serena Todos más está sabiendo, ay serena, la vida que voy pasando, a serena Todos más está sabiendo, a serena, la vida que voy pasando, a serena Vamos por Corazco, ay, 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 para los pausantes Mario y Chucandilla por Arancaycito Para mis vecinos, ay, 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 como Chucadillo A bailar, a bailar Francisco Aguilar Florentoni, Yanni, Tina, Franco, Aguilar Eso sí En esta calle derecha, serena Yo sé que juras matarme, serena En esta calle derecha, serena Yo sé que juras matarme, serena Ay, no me matas jurando, serena Mañana me voy con mi amor, serena Ay, no me matas jurando, serena Mañana me voy con mi amor, serena Ey, 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 unita más, unita más Así como en nuestro pueblo Andobamba, Lucerita Vamos, tinta y charña Con tinta y charña Ay, guachaba Todo y marás Colcabamba Chai mi chai mi chai, chai mi chai mi chai, manaya cuya guasay yi Divirte a chau, canela de agua, por favor voy busca, sa 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 y busca Chai mi chai mi chai, chai mi chai mi chai, manaya cuya guasay yi Divirte a chau, canela de agua, por favor voy busca, sa 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 y busca Vamos Camilo y Fortunata Chivana Una voltecita Valentín Cruz y Giovanna a Chaica Eso yo no sé, para venir a huele a chai mi chai, eso yo no sé, eso voy por los chai Eres casado, guarniquita serme, eres rontero, vámonos conmigo Vamos para los bandas típicas de Aymaray, Juan, Lucho, Miguel, Renato Chirinos Hey, 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 dale, 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 así Altyazı M.K. En march. Eres casado, buah, lan used to be לא caregie Gracias.